Gastón lo anunció, que había cambio en las condiciones y que se tornarían un poco inestables durante la tarde. Así es, un atinado pronóstico Gastón, pero ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, tenemos muy buenas noticias. Bueno, el mal tiempo que estuvo presente esta tarde, por suerte ya se va a retirar. Y lo que vamos a tener de ahora en adelante es un panorama mucho más seco. Tanto la humedad como la banda frontal, sistemas que habían influenciado en el pronóstico de esta tarde, lentamente se retiran y este fin de semana las condiciones mejoran notablemente. Pasemos a las imágenes y vamos a ver las condiciones actualmente sobre nuestra ciudad. Algo de nubosidad precipitó fuertemente durante la tarde, pero rápidamente todo ese mal tiempo se dirigió hacia el extremo sureste de nuestra área, actualmente afectando áreas de aurora actualmente. Las condiciones sobre nuestra ciudad se tornaron bastante complicadas durante esta tarde. Vimos el desarrollo de tormentas eléctricas. Si tormentas eléctricas sobre nuestra ciudad, estas trajeron lluvias, rayos y fuertes rafas de viento, pero la buena noticia para todos nosotros es que las condiciones van a mejorar tanto esta noche y ya pensando en este fin de semana. Actualmente, a nivel estatal, las tormentas afectaron el sector de las montañas, lentamente atravesaron nuestra ciudad y comienzan a alejarse del extremo oeste. Es decir que áreas como Stirling, parte de lo que es el sector de Fort Morgan, sectores Limón y áreas de Burlington, posiblemente en las próximas dos o tres horas se vean afectados por este sistema que ya comienza a retirarse de nuestra ciudad. Las lluvias realmente llegaron con bastante intensidad, estuvieron presentes a lo largo de toda esta semana y es por eso que el Centro Nacional del Tiempo va a mantener las advertencias de posibles inundaciones hacia el extremo oeste y noroeste de nuestro estado. Tanto áreas de Grand Junction y parte de Craig van a mantener esas advertencias hasta la medianoche de hoy donde se espera que todas esas tormentas lentamente comiencen a disiparse y ya este fin de semana vamos a poder disfrutar de un panorama mucho más agradable. La humedad que había estado impulsada por la alta presión sobre lo que es áreas de Texas, muy cercano a lo que es el sector del Golfo, comienza a retirarse hacia el este. La humedad es un factor muy importante pero también el desplace de la banda frontal que ya a partir de las próximas horas se va a posicionar sobre el centro de nuestro país y a medida que se aleja las condiciones van a comenzar a mejorar notablemente sobre nuestra área. Es por eso que esta noche las temperaturas van a estar oscilando entre los 50 y 60 grados sobre la mayor parte de nuestro estado, aquí sobre nuestra ciudad. 60 grados durante esta noche y ya para mañana, sábado, 89 grados para nuestra ciudad. Para el resto del estado, inclusive las temperaturas oscilarán los 93 grados hacia el este y para el resto de la semana, noten lo que vamos a tener. Condiciones sumamente agradables, por el momento la posibilidad de lluvia es nula para nuestra área. Así que, ¿qué opinan ustedes? Muy buenas temperaturas. Partito. El sol siempre es bienvenido, ¿no? Así es, el domingo partito de fútbol, 90 grados entonces. Sí, pronóstico 4-0. Muy bien. Ahora sí van a ganar. Eso decimos. Con esto nos vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más.